En unos meses más se va a casar una de mis amigas más cercanas y como ella y su novio son judíos, se van a casar bajo la jupá. Estoy esperando que sea ese día. Me los imagino perfecto sonriendo y con cara de satisfacción de por fin haber llegado a ese momento. Seguramente ellas se van a emocionar mucho y todos vamos a estar observando con atención cada cosa que se hace bajo la jupá. La novia va a dar vueltas alrededor del novio, se van a decir muchas bendiciones, pero va a llegar un momento medio extraño entre medio de todas esas alegrías, que es la lectura de la ketubá. Una de las cosas más importantes que se hace debajo de la jupá es la lectura de ese documento, el cual detalla las obligaciones del marido con su mujer. Esto parece un poco inapropiado. Estamos siendo testigos del momento cúlmine del amor y compromiso entre el hombre y la mujer para compartir sus vidas para siempre y de repente tienen que escuchar un documento que habla de sus obligaciones mundanas del día a día. Obligaciones como que la tiene que alimentar y mantener. Al parecer, estos detalles arruinan el romance y el amor del momento. ¿Cómo podemos reconciliar estas obligaciones mundanas con el gran amor que se está dando debajo de la jupá? Para poder responder, tenemos que redefinir el concepto de amor. El amor no es solo una emoción desconectada de la acción. El amor tiene que ser expresado incluso en las acciones más pequeñas para hacerlo significativo y real. Por lo tanto, al leer la ketubá, le estamos comunicando este mensaje a la pareja que se encuentra debajo de la jupá. Lo que le estamos diciendo es lo siguiente. Puede ser que se sientan muy enamorados en este momento, pero la emoción del amor tiene que ser traducida en acción y compromiso real en la vida cotidiana. La ketubá no arruina el amor. La ketubá lo crea y hace que pueda durar eternamente.